Las vías y aceras de Medellín están siendo desinfectadas con un carro mezclador de cemento que hoy lleva agua y jabón. Los habitantes de Manrique fueron los primeros sorprendidos. El recorrido comenzó en la comuna 3 de Medellín, donde dos carros mezcladores de cemento hoy se encargaron de la limpieza de las aceras y las vías. Los curiosos resaltaron la labor del personal de Embarias. Entendemos la labor tan importante que están haciendo, entendemos que incluso están exponiendo la salud, su vida y nos están ayudando a limpiar el barrio, la ciudad. Entonces ya había leído yo la noticia, mi familia estaba muy pendiente y mi hermana me dijo, vení que están ya limpiando por acá. Entonces estábamos dispuestos a felicitarles. Todo, siempre y cuando sea a contra de este virus que estamos viendo, todo sirve, claro que todo nos sirve. En varias esperas llegará a las zonas donde más aglomeración de personas se registre, como aquellas donde estén ubicados supermercados. Se hace con un desinfectante a base de cloro orgánico y se mezcla con el agua que vemos acá en los carrotanques. Se hace una disposición y luego se hace un barrido con el agua en el carrotanque que tenemos dispuesto para ellos. Este viernes la jornada de desinfección se hará en la comuna 13 de San Javier. ¡Suscríbete al canal!